Mucho de lo que nosotros hemos hecho hasta ahora es un proceso de autoaprendizaje que nos lleva tiempo. Ustedes han visto que nos reunimos en este caso últimamente dos cada dos meses con FUNDEC. FUNDEC nos da una cifra un poquito inferior a 300 personas. La cifra de nosotros en búsqueda es 1.200 personas. Hemos abierto averiguaciones previas en los casos en los que hemos notado que la autoridad no actuó. Si alguien pasa de una frontera de un estado a otro, requerimos la colaboración unos de otros. Aquí es normal que cuando nosotros nos reunimos con FUNDEC vengan personas de otras partes del país ante la posibilidad de que haya sido su desaparición acá o acá tengamos datos. Nosotros ahora lo que le pedimos al gobierno federal y hemos tenido muy buena respuesta. Procuradores, Secretarios de Gobernación, es establecer líneas de trabajo para interrogar a delincuentes del fuero federal que se sacaron del estado para prisiones federales y que nosotros necesitamos interrogarlos. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG informó Eduardo Hernández.